Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordóa Fernández del Colegio de Imagen Pública, en donde puedes estudiar la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta maravillosa área del conocimiento que es la imagen pública. Si quieres más información, visita imagenpublica.mx Mucho se dice de cuánto deben de valer las cosas. A veces estamos dispuestos a pagar una cantidad importante por algo que alguien más podría considerar que no lo vale. Pero hay un dicho que dice que las cosas valen lo que la gente paga por ellas. Si la gente lo paga, es lo que vale, te parezca o no. Casos hay muchos. Marcas, ni se diga. ¿Cuántas veces, sobre todo en cuestiones de accesorios femeninos, mucha gente dice que cómo es posible que hayas pagado tanto por X bolsa de esta marca si es bil plástico o no es piel o cualquier otra característica que pudiera tener este producto? Y la respuesta es, es que lo que estás pagando no es el producto, es la marca. Realmente, lo que estás pagando ahí se llama imagen. En el caso de los deportistas es exactamente lo mismo. Un deportista vale por lo que es como profesional o por lo que puede dejar en cuestiones comerciales, por cuestiones de explotación de imagen pública. Obviamente, este debate puede ser tan extenso como queramos. Habrá quienes digan que lo que vale es la parte profesional y otros justamente el negocio. Ejemplos hay muchísimos y de hecho es de lo que vive en su mayoría un deportista profesional. Cristiano Ronaldo, ganando millones y millones de euros, únicamente su salario representa un pequeño porcentaje del mismo al año. Todo lo demás, explotación de imagen. Pero por el otro lado está Messi, quien gana también muchísimos millones de euros, pero que él, la gran mayoría, si es por la parte deportiva, ya que no es tan atractivo para las marcas. ¿Qué es lo que vale? ¿El talento o la imagen? Justamente es el primer principio de la imagen pública en el cual dice que se debe ser y parecer. Si eres pero no pareces, nadie te va a comprar, nadie te va a creer. Pero si pareces y no lo eres, cuando te pongan a prueba, te desenmascararán y por lo tanto serás un fiasco. Pasemos ahora al tema de los futbolistas mexicanos. ¿Por qué se quedan más en México? Si bien ahorita hay una gran ola de europeos, ¿por qué el futbolista mexicano prefería quedarse en México? Por dinero. Aquí son estrellas, son figuras. Y cuando ellos llegan a irse a otros equipos, por lo general son equipos de media tabla para abajo, en los que ni siquiera son titulares, pero en México siguen siendo estrellas. Y la parte comercial dentro del país es lo que les deja muchísimo dinero. ¿Realmente el chicharito, por ejemplo, vale lo que acaban de pagar por él? La respuesta es sí. Las cosas valen, en este caso el deportista vale, lo que la gente paga por ellas. ¿Por qué no se concretó esa oferta que habían dicho de 60 millones de euros o una bestialidad así por Raúl Jiménez? Pues porque probablemente el equipo consideró que Raúl Jiménez no vale esa cantidad que probablemente fue inflada para buscar el golpe mediático. Internacionalmente también pasa muchísimo esto. Los equipos hacen contratos y hacen convenios con futbolistas o con deportistas, ya es el caso también del fútbol americano, el básquetbol o cualquier otro deporte, de acuerdo al dinero que le va a dejar la explotación de la imagen de ese deportista. Ejemplos hay muchos. El más sonado fue en su momento David Beckham, cuando en este proyecto de los galácticos el Real Madrid desembolsó una gran cantidad de dinero por él, ya que la explotación de la venta de camisetas de David Beckham iba a ser un trancazo. Y la prueba está que cuando hicieron pretemporada en Asia, David Beckham vendió el 100% de la producción de camisetas que se hizo con su nombre en chino. Por lo tanto, ¿qué es más importante? Exfutbolistas retirados, y vuelvo al caso de David Beckham, vive de explotar su imagen. Michael Jordan tiene contrato vitalicio con Nike por explotar su imagen. No porque sus tenis sean buenos, la calidad es exactamente la misma. Se llama imagen. Por lo tanto, de esta manera puedo demostrar cómo quien siga pensando que la imagen es una cuestión frívola o estética, que pregunte o hable con Pelé. Soy Víctor Gordova Fernández, síganme en mis redes sociales, nos estamos viendo. Hasta la próxima.